En BancaMarc hemos sido reconocidos por tercer año consecutivo como uno de los mejores lugares para trabajar en España y en Europa. Y cuando algo sucede tres veces, no es casualidad. Es el resultado de contar con un equipo de profesionales excelentes que trabajan con compromiso, esfuerzo, ambición, integridad y exigencia colaborando para que cada día el entorno y el negocio sean mejores. Es un hito muy difícil de lograr. Los estándares de la consultora Great Place to Work son muy exigentes. Great Place to Work identifica a las mejores empresas para trabajar en Europa encuestando acerca de un millón de empleados en Europa. Todas las empresas de más de 60 países del mundo responden al mismo cuestionario. Hace casi una década, en 2015, participamos en el proceso por primera vez. Durante varios años consecutivos, Great Place to Work nos auditó, pero no fue hasta 2020 cuando nos certificó por primera vez. Y un año más tarde, en 2021, nos incorporó también en los rankings de las mejores empresas para trabajar en España y en Europa, como único banco español en lograr este reconocimiento. Hito que hemos repetido durante tres años de manera consecutiva. A lo largo de estos años, estamos avanzando de manera significativa. Hemos reforzado nuestro modelo de negocio diferencial y no replicable, donde el equipo de profesionales excelentes es uno de los cuatro pilares. Mantenemos una marca empleadora fuerte que atrae a nuevo talento. Reforzamos el orgullo de pertenencia. Todos juntos hacemos posible que sigamos cumpliendo hitos. Mejoramos nuestra imagen y reputación. Nos posicionamos como un banco con una visión y misión únicos. Somos únicos en valores. Somos únicos en personas. Gracias a todos, lo hemos hecho posible.